Ponernos para que nos despedamos con magia también, un ejemplo, hacer un juego. Bueno, es que me da mucha ilusión de hacer una magia para ti, Juan, y para todos que nos van mirando. Y bueno, eso es curioso. Maestro, un poquito de música. Muchas gracias. Vamos a volver a nuestra juventud. ¿Y cómo lo hacemos? Con la baraja. Porque la baraja tiene una cosa que es muy curiosa, que es la máquina del tiempo. Y con la máquina del tiempo vamos a volver. Vamos a ver, vamos a mirar. La máquina del tiempo siempre la tengo aquí, Juan. Mira, ¿qué es esto? Que es el aso de picas. Ya se ve que tiene un dibujo muy complejo, que esconde el maquinario de la máquina del tiempo. Entonces vamos a hacer muy claramente, muy lentamente a las puntas de los dedos, la ponemos más o menos así. Y nos acortamos esta configuración. Y ahora se pierde. Y en mi caminamos, ¿qué? Está pasando el tiempo. ¿Cuánto? Ocho horas, dieciséis horas, veinticuatro horas. Ha pasado un día. ¿Pero hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Pasa, pasa. Y ahora, mira, vamos a repetir las acciones. Vamos a tomar la próxima carta, que en ese caso es el cuatro de corazones. Y repetimos, poniendo el cuatro de corazones, exactamente por aquí como antes, el aso. Y ahora, mira, es la rueda del tiempo. Y vamos a parar el tiempo. Y vamos a volver. Volvemos. Cuatro. Ocho. Dieciséis. Veinticuatro horas. ¿Y te acuerdas? Hace veinticuatro horas, ¿qué tenemos aquí? El aso de picas. El aso de picas. Y esto, claro, está el cuatro de corazones esperando su turno. Pero, pero Juan, Juan, yo quiero añadir algo de esto. Que más bonito que el juego es el hecho que ahora tú y yo y todos los que nos han mirado ahora somos veinticuatro horas más jóvenes. Roberto Diogo. Muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias.